Muchos líderes todavía siguen motivando a partir de el miedo y la ira, pero podemos motivar desde el bienestar. Creo que uno de los grandes retos de la humanidad y de las organizaciones es reconvertir climas emocionales tóxicos en climas emocionales positivos, favorables al bienestar. Gracias por ver el video.